hola amigos como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar pepsi man, vamos a jugar el penúltimo nivel de este juego en la propia compañía de pepsi y es el último de este de estos tipos de niveles que de conseguir latas y esas vainas ya la cagué bueno es así tengo voy a conseguir las 100 latas botellas bueno yo siempre está diciendo yo siempre les he dicho botellas pero en realidad no son botellas son latas hasta ahorita me doy cuenta después de todos los vídeos que he subido pero qué importa lo importante es la esencia no la presencia así que vamos 16 tratar de andar con cuidado este nivel yo tengo un gameplay también de este de este nivel pero con lo que en dos lo subía a mi canal mi canal principal donde también conseguir las 100 botellas incluso lo conseguí bueno yo tenía como 99 vidas en ese vídeo pero por qué le estoy cagando tanto yo tenía como 99 vidas en ese en ese gameplay y gaste creo que 10 el problema el problema acá es que yo no tengo eso y si no puedo repetir infinitamente me quedo atrapado en una zona así que me toca ya la he cagado como cuatro veces ahí ya no tengo vidas me estoy empezando a enfadar y apenas comenzando me imagínese me imagínese tengo claro que este este es el último nivel bueno difícil me mato está diciendo que es el último nivel difícil de este tipo ya que el próximo es de una persecución de un camión o no me acuerdo si es un camión en todo caso me lanzan botellas gigantes de pepsi para obstaculizar mi camino y no llegar a la meta o sea el próximo y el último gameplay de pepsiman de esta saga será cortico o sea este larguito todo lo que me tarde tratando de conseguir las 100 botellas latas latas 100 segundos muy bien tengo 100 segundos al menos tengo que llegar a un hijo de puta checkpot eso eso vamos vamos cuidadito eso bien creo que después de esta parte eso me arriesgue un poquito pero voy a queselo ahora sí ahora sí bien estas tuberías que parecen la forma no sé si en una si la verdadera fábrica las estén hechas de esa forma o lo hicieron para simplemente obstaculizar el camino del pobre jugador que tendrá que jugar esto en este caso yo pero dudo mucho que estén hechas así si logro pasar esta parte viene una que es jodidísima o sea jodidísima es muy rápida es estresante posiblemente yo diga muchas groserías en esa parte sí sí más que que en esta más que en cualquier otra incluso se me está acabando el tiempo vamos uy cuidadito cuidadito pepsiman listo esta es la parte no tengo tiempo pero al menos para que vean como lo sé ve ya la estoy cagando vamos dos vidas puta que se ve no no voy a excusarme con los controles ve ahora sí así mierda ya la cagué diez segundos será que qué problema es eso es muy rápido y es muy difícil pasarlo una vez sin perder vidas así que eso es lo que me va a tardar ya perdí pero al menos llegué a esa parte por lo menos llegar a esa parte vamos de nuevo vamos 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 maldito superhéroe de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda ok 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 vamos 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 corra hijo de puta uy de suerte pasé a través de esas dos cajas gigantes de pepsi 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 eso perfecto 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 ya no ya no ya la cagué pero bueno por lo menos no estoy muerto no estoy muerto no estoy muerto no estoy muerto cuánto cincuenta y dos segundos cuarenta y dos latas cuidadito cuidadito eso bien 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 vamos vamos jodido pepsi a ver si logro pasarme esta parte sin golpearme eso no siempre me golpeo es muy difícil es muy difícil es muy difícil ay marica no puede ser ay 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 uy que suerte que no me mate me mandaron a la mierda ahora si no no pase que chaval creo que me comí uno creo 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 no estoy seguro ojalá no ojalá no no me di cuenta creo que sí ahorita me doy cuenta esta fábrica esta fábrica fue hecha por sotanas ok efectivamente me comí una porque en esta parte con esta ya debería tener 66 ahora tengo 65 ahora tengo 65 o sea me la comí una voy a suicidar tenía que hacerlo de esta forma no servía de nada ya no tengo vidas probablemente no pueda no pueda pasar esta parte ok otra vez no sé mi relación con este juego es como de amor y odio un poquito más de amor que de odio pero no así el odio está presente porque me divierte es uno de mis juegos favoritos pero también me ha estresado bastante pero bueno no pasa vamos cabrones cabrones cabrón este hueón está solo eso vamos bien vamos bien hijo de puta vamos bien ay no ahí se me acabó la gasolina el power bueno por lo menos no me maté ahora sí ¿por qué? ¿por qué? no 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 Pero corran Hijo de perra Yo no sé ni para qué lo estoy intentando De todas formas no alcanzaré Me voy a suicidar más bien Intentemos con este otro Pues intento, ¿no? Intentar con el otro intento A ver si con más vidas logro Ir más lejos Llegar a esa parte La parte fatídica En donde Ustedes vieron Que es más jodida que todo lo que hemos visto antes No, ya lo vi Me cago en la puta Me comí una puta botella de mierda Lata 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 Bien Eso bien 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 Shit Oh my fucking Fuck you Estoy hablando como una actriz porno Fantástico 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 Ya no Es que mis errores son bien pendejos Es que mis errores son bien pendejos Eso bien, 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 cuidadito Cuidadito Ahora sí Ahora sí Ahora sí Joder Mil Putas Antes Paso No 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 Siempre, siempre me pegó con algo Cuidadito Cuidadito Carlos morirá acá en esta puta fábrica En el plan es morir más adelantico Cuidadito Uy Qué suerte Ahora sí, checkpoint Y me comí una, pero bueno Se acabó el tiempo Me queda una vida Ya no me queda ninguna Bueno, vamos a ver, última vida Sí Sí, sí, lo logré Eso lo logré Por fin, por fin Por fin Por fin Por fin Nació en botellas en el penúltimo nivel Y bueno, nos veremos en un próximo video Y el próximo video de Pepsiman será del último nivel Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Se despega en R5 Este ha sido el canal de Gang Games No te ha gustado Gracias.